Un corrido que nos ha pedido mucho Se llama El Cerro de Otero Ay, no me dice No se me ha olvidado Otero Y dice Voy a cantar un corrido Del rancho El Cerro de Otero Donde se matan Los hombres Con un valor de primera Era una plaza De toros Ellos son Favoreando Sin saber que En ese día El Cerro de Otero Estaba llegando Arbel se le retiraba Con Pacho Se le acercaba En su caballo Apatando Que ella Pero no pisaba Carmel le dice A Don Pancho Que riendo de la sensidad Yo le golpeo Su caballo Si usted me vuelve a pisar Don Pancho le contestó Puede ver hombre Canto en su france Si cantas Con las meriendes Nos daremos De balazos Y que saca Y que saca Hubiera sacado Hubo que meternos Por aquel Que el ¡Bum! Era la cuerda ¡Oh, oh! Dentro del aso Carmen sacó Su pistola Y para un lado Se abrió Don Pancho Don Pancho Se puso a muerte Con un tiro Que le dio Don Pancho Con mucho amante Del sarapé Lo ha ganado Con su pistola En la mano Cinco balazos Le dio Cuarto No se oyeron Los cinco balazos Suenale Párale Que no hay parque Cuarto 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 Me ocurrió De fenece Era que se iba abriendo Martel corrió A la derecha Era el tema Iba siguiendo No vieron el baño Del sangre Por eso Le tiraron Siempre A las manos La pistola Le he quitado De ser Coronel Otero Gritando muy enojado De salvar Toda la gente No quiero ver Ni un armado A ver Beto Échate este verso Que sigue Pero bravo Póngase Póngase El jefe de la defensa Bravo Bravo Se salió De la bala Arietale 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 Martel Más bendito La verdad De la forma De estas muertes A llevar Y batirá Se acabó Se acabaron Se acabaron Los mañetes Se acabaron Los azotes En la correda Al cerro Al cerro Al cerro Avar Sin carmen No ves Don Juancho Quedó en su casa De sus orientes Maliados Y Carmen Quedó en la calle En su sangre Revolvado Más bendito Vuelo en la palomita Más bendito Más bendito Más bendito Aquí sale La familia Que don Pancho Está tendido Aquí se acabaron A la sombrada La higuera Aquí termina El corrido El rancho Se lo Quedó Gracias por solicitarlo